de la natación. Mire nada más, la artista estadounidense de la natación Anita Álvarez pasó tremendo susto tras haber perdido la conciencia en una piscina mientras realizaba su rutina. Todo sucedió durante un campeonato mundial en Budapest cuando Álvarez tuvo que ser rescatada por su entrenadora Andrea Fuentes. En una declaración del equipo de natación artística africano-americano afirmó que Álvarez será tratada médicamente antes de tomar cualquier decisión sobre su participación en la competencia de mañana. Y bueno, de esta manera comenzamos.